El día de hoy el organismo de investigación judicial de Pontarenas realizó dos allanamientos en el sector de Esparza de Pontarenas, en la ciudad de La Calderón, donde logró la detención de dos encartados de apellidos Moruga Picado y Porras Arguidas, los cuales le dieron muerte al ofendido Moya Navarro el día 16 de julio del 2019. Producto de esos allanamientos y de la detención de los encartados, los mismos fueron sometidos a un proceso de diligencia de reconocimiento físico, donde los testigos logran reconocer y ubicar a estas personas como autores responsables del presente delito, los cuales actualmente están a la orden de la Fiscalía de Pontarenas a espera de que se les resuelva su situación jurídica.